Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento que usted nos esté mirando. Hemos seguido, y usted sabe, que hemos seguido a lo largo de, pues ya de varios años, la construcción del Tren Maya y otras cosas que están dañando, no solamente a la selva, sino también a los mantos acuíferos y a otras situaciones, a varias especies. Hemos seguido de cerca todo este proceso, hemos hecho una convocatoria en contra para que se detenga esta especie de locura. Ahora, recientemente han sucedido varias cosas. Una, pues, se ha encontrado, hay videos, sobre todo, de varios activistas que nos enseñan cómo del presidente que decía que no iba a tirarse ni un solo árbol, ya van millones de árboles que se han talado, animales en peligro, cenotes contaminados, y el peligro sobre todo al futuro. En ese sentido, pues decidimos hacer esta mesa, es una mesa que le agradecemos mucho a Arturo Fierro que la haya organizado, y bueno, pues yo me voy a permitir presentar a nuestros invitados. Empiezo, Pedro Uc. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Aquí, con gusto con ustedes aquí en este espacio. Sí, si nos comentas de qué asociación eres, dice ahí, vaya, pero si nos comentas, ¿cuál es, pues, todo lo que ustedes hacen? Sí, nosotros somos una asamblea, yo soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya que significa caminamos juntos, somos comunidades de la península de Yucatán, somos mayas, ejidatarios, campesinos, que estamos luchando por defender nuestro territorio de las invasiones de muchas empresas y megaproyectos, y también del gobierno que ha hecho muchos decretos de expropiación de nuestro territorio, y pues nosotros estamos organizados como asamblea de comunidades para defendernos. Muy bien, bueno, me da gusto presentar también a Raúl Padilla. Raúl, Raúl Padilla, pues es, ya lo están viendo ahí, es de Jaguar Wildlife Center, pero bueno, pues si me da gusto saludarte, si nos amplías, ¿cuál es el eje del trabajo de ustedes, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nosotros nos dedicamos a la educación ambiental y a promover y a concientizar a la gente, promoviendo la conservación de los ecosistemas, sobre todo los corredores biológicos, que permitirán que las poblaciones de fauna silvestre sigan teniendo éxito en el futuro, y por supuesto que colaboramos también haciendo monitoreo de fauna silvestre a través de la metodología de fototrampeo. Entonces estamos dedicados a eso, básicamente a monitorear fauna silvestre en Quintana Roo, específicamente en Solidaridad, en lo que corresponde a la selva del tramo 5 sur. Muy bien. No sé si ya esté Fernando visible, porque tenía problemas, creo, con el internet. No sé si ya se encuentre y estamos esperando también a Gema. Pero bueno, consideramos importante, conforme se vayan integrando, pues los iremos incorporando a la plática. Yo sí quisiera empezar con... Aquí está Fernando Cortés. Bienvenido, Fernando. Por fin te pudimos ver. Si nos amplías, ¿a qué organización y cuál es el eje de lo que ustedes hacen? Buenas tardes. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y tengo 45 años trabajando en la selva de Quintana Roo, en la frontera de Guatemala y de Belice, sobre todo. Bueno, pues yo me dedico a... Como el Instituto contrata antropólogos, arqueólogos, etnólogos, yo me he encargado de trabajar en arqueología, sobre todo arqueología de campo, porque recordemos que hay dos tipos de arqueólogos, unos de gabinete y otros de arqueología, de campo. Perdón. Entonces, yo me dedico a ese tipo de cuestiones, a hacer exploraciones, recorridos, durante todos estos años, y obviamente soy uno de los acérrimos opositores de esta gran destrucción que ha causado el Tren Maya, y que, por lo tanto, me he aliado, tanto moralmente como físicamente, con personajes de mucha calidad moral, como las que están aquí presentes, especialmente a los que conozco, que en este caso son los integrantes de Selvame del Tren. Así es. Oye, Fernando, pero además, eso ha puesto en peligro tu empleo, ¿no? Me platicaban que te habían intentado sacar del INAH, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que, además de tratar de sacarme de la institución, he sido amedrentado por el Ejército, ¿verdad? Pero, bueno, afortunadamente no ha habido causas mayores y, sobre todo, lo que a mí me preocupó mucho es que el INAH, la autoridad del INAH, porque yo también soy INAH, la autoridad y la Secretaría de Cultura subieron a sus páginas dos cartas, que de hecho son la misma, hablan de lo mismo, donde destruyen mi calidad moral y profesional. Y esta es consecuencia, obviamente, de no estar de acuerdo en las destrucciones y el contuberno que hay dentro de la investigación arqueológica, dentro del Tren Maya. ¿Verdad? Entonces, si yo callaba, si yo no denunciaba, sería peor, peor que ellos, porque estaría en el contubernio. Entonces, me preocupa mucho el hecho de que hayan destruido mi calidad moral y que permanezcan esas dos cartas visibles ante el mundo, ¿no? Pero, afortunadamente, hay gente, pues, en todo el mundo que leyó las agresiones, pero también leyó mi carta, y afortunadamente, pues, son protectores del patrimonio cultural y del patrimonio natural. Por lo tanto, pues, ya no me preocupa tanto. Si eso era el objetivo, pues, no, como dice Pepe, uno de los integrantes de Selva Medeltren, no pudimos defenderlo. Hicimos todo lo posible, trabajamos muchos años, por lo menos en arqueología, e incluso el tren partió en dos, el sitio arqueológico donde yo he trabajado durante 35 años. ¿Verdad? Entonces, es una aberración, es una incongruencia, es absurdo que todas las mañanas de los lunes el director de Lina diga todo lo contrario, ¿verdad? O sea, que todo está bien, todo está en orden, pero la verdad es que todos lo sabemos. Sí, claro. A ver, bueno, empecemos. El presidente ha machacado varias ideas que les comento. Ah, se está sumando Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, pues, si pudieras presentarte qué organización y a qué se dedican para nuestro público. No, no te escuchas, Jorge. No. No, no, no te escuchas. A ver, mientras Jorge arregla eso, yo lo que quisiera decir es, el presidente ha machacado una idea, una idea y otra vez y una vez más, con la ayuda de las autoridades de Lina, por supuesto, y la idea es, todos los habitantes de la zona están de acuerdo, están muy contentos, no hay ninguna oposición, la selva se está preservando, no hay peligro con las especies animales y los tesoros arqueológicos se están preservando. Es impresionante tanta cantidad de mentiras en tan pocas frases, pero bueno, parece que Jorge ya pudo arreglar su micrófono, no estamos seguros, pero bueno. A ver, Pedro, ¿qué me dices de eso de que todos los habitantes están? Porque a mí lo que nos han platicado es que la presencia del ejército pues ha intimidado mucho a la zona, pero tú coméntame, Pedro. Sí, muchas gracias. La verdad es que hay una narrativa cínica de parte del presidente porque a estas alturas que ya está terminando su sexenio, creo que a muchos nos queda muy claro cómo manipula la realidad y bueno, pues algunos están engañados porque les gusta estar engañados, otros están engañados porque no han tenido la información que necesitan y otros están engañados porque reciben un dinero de algún programa, ya sea de Sembrando Vida o de Jóvenes Destruyendo el Futuro o cualquiera de esos, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de la gente en la península de Yucatán que vivimos en las comunidades mayas estamos amenazados y manipulados y mañatados por una política agresiva como pocas veces se ha visto aquí en la península de Yucatán. En realidad, los que somos, por ejemplo, parte de la asamblea y que estamos en toda la península, no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo con el tren y justamente porque nosotros vemos que el tren no es una de las cuestiones que hemos necesitado ni hemos solicitado ni ha sido parte de la inquietud de la gente en la península. Es decir, nadie en la península de Yucatán como comunidad maya dijo necesitamos un tren, no hay. Entonces, el presidente pues echó mano de este proyecto que no es un proyecto nuevo, es un proyecto que se venía pues planteando desde los gobiernos del PRI, luego del PAN y bueno, como no lo pudieron hacer ellos porque estaban tan desacreditados, pues este gobierno aprovechó esta coyuntura para poder hacer lo que la derecha no pudo hacer, pues lo hizo desde la izquierda. Entonces, peor tantito porque el cinismo que tiene de decir que todos están de acuerdo con esto, me parece que es algo que nosotros llamamos aquí una sinvergüenzada, ¿no? Porque habemos muchos que estamos inconformes y no solo lo decimos, hemos interpuesto amparos y ahí están los amparos de nosotros en donde manifestamos nuestra inconformidad, pero no solamente porque se nos antoja ser inconformes, sino ahí están justamente los argumentos que tenemos para demostrar que este proyecto pues destruye la la selva, destruye el agua y por supuesto está orientado a acabar con la cultura maya y que esto implica un un etnocidio y que lamentablemente estamos hoy sufriendo las consecuencias. Antes decíamos que el tren es una amenaza hoy ya no es una amenaza sino ya son los daños que que estamos recibiendo en las comunidades tanto a nivel ambiental como a nivel social como a nivel económico como a nivel de familias de seguridad todo esto lo lo peor lo más grave lo más doloroso lo estamos padeciendo quienes estamos en las comunidades pero bueno hoy ya sabemos que el presidente es tan cínico y dice cualquier cosa que le parezca que justifica las cosas que está haciendo y quienes le crean al presidente le creerán por fe pero no porque haya evidencias sobre sus otros datos jamás ha mostrado dónde están las evidencias de sus otros datos eso es lo que nosotros decimos aquí muy bien me parece que jorge ya logró arreglar su micrófono jorge espero que si me oye te oímos ya gracias jorge que cosa verdad conectarse el internet no tiene palabra de honor pero bueno jorge si nos puedes explicar de qué organización y qué hacen en este en este tema con mucho gusto jaime un saludo a fernando a pedro a raúl me da mucho gusto estar con ustedes bueno mira yo soy biólogo yo tengo ya cuatro décadas de haber regresado de mi carrera las mismas que me he dedicado a hacer estudios investigaciones evaluaciones de carácter ambiental la primera la hice nada más y nada menos que antes de los 80 así que creo que tengo un poco de experiencia cuando me invitaron gente igual como quien me precedió se refirió al grupo Selva Medeltren yo le dije con mucho gusto les ayudamos a revisar qué es lo que está pasando en esa época no existía más que la palabra Tren Maya yo convoqué en mi calidad de presidente de una federación que es la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos a todos los colegios dentro de sus agremiados están expertos que han dedicado su vida profesional a la evaluación de proyectos regionales locales nacionales de esta naturaleza y que pues tienen una gran experiencia y gran respetabilidad en la emisión de opiniones especializadas en su materia cada uno de ellos en diferentes especialidades hicimos un taller y emitimos una opinión consensuada de expertos eran veintitantos expertos distribuidos en todo el país que opinamos de una manera digamos que muy a la expectativa porque no sabíamos lo que iba a pasar y dimos una opinión a un documento que llegó a nuestras manos que fue la manifestación del impacto ambiental de los primeros tres tramos le denominaban la primera etapa y generamos una opinión a partir de entonces esa opinión que ya versa en el escritorio de las autoridades lo mismo que en todos los grupos que se han interesado en conocer a fondo qué es lo que pasa ambientalmente con este proyecto desde luego nunca fue atendida la autoridad hizo caso omiso a pesar de que advertimos cosas que aún hoy se están empezando a presentar desde entonces estoy hablando de hace ya por estas fechas tres años bueno en mi calidad de presidente que estoy a punto de hacer cambio de mesa directiva hemos realizado diversas opiniones en todos los casos después del primero ya con un ánimo y con una digamos expectativa muy mermada porque luego lo que hemos visto pues es una avalancha de distracciones y de omisiones y de intentos completamente este parciales de hacer caso omiso de un marco legal ambiental muy fuerte que tiene nuestro país pero que ha servido absolutamente para nada todo lo que bueno este es el marco en el que yo me muevo si quieres entro en materia en cuanto me vuelva a tocar la palabra claro que si Jorge bienvenidos yo le pregunto a Raúl que hay aquello de que todas las especies se están preservando y no hay peligro y que todo está muy bien nosotros tenemos una información totalmente diferente pero bueno pues tú trabajas en esa zona Raúl que nos puedes decir sobre eso bueno pues desgraciadamente pues están en un error con lo que iniciaron a hacer sin pensar en el daño que se iba a cometer y creo que actualmente podemos enfocarnos mucho pensando en uno de los problemas más grandes que tiene México que es la crisis hídrica y en base a eso estamos en una fábrica de agua que se llama la selva de Quintana Roo la selva de Quintana Roo como cualquier otra selva del país de las pocas selvas que tenemos en el sur de México es una de las selvas más sanas y que todavía cuenta con todos los eslabones en una cadena trófica en cuanto a la biodiversidad la fauna silvestre pero recibe mucha presión ya había mucha presión por parte de compañías inmobiliarias y por el desarrollo urbano cuando es muy desordenado pero de repente llega este este proyecto impuesto y y sin y sin permisos además sin cambios de uso de suelo y de moverlo a la carretera federal hacia una línea de tendido eléctrico hablando del tramo 5 norte y sur se cambió tal vez 4 o 5 ocasiones el trazo y el último trazo que quedó para ellos como el que se iba a hacer fue el más grave para no solamente para la fauna silvestre sino para el acuífero de de Quintana Roo hay que recordar que gran parte de de este de este macizo de roca calcárea pues se encuentra repleto de agua bajo nuestros pies hay mucha agua y esa agua que está ahí pues es el agua que requerimos todos incluyendo la la fauna la flora y además está muy muy frágilmente conectada con el mar caribe entonces todo lo que hagas tierra adentro va a repercutir tarde o temprano en los otros ecosistemas pasando tal vez obviamente por 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 cenotes y por manglares hasta llegar a la recife de coral es muy grave lo que está pasando la deforestación en una en una infraestructura de esta envergadura en una infraestructura lineal tan larga que va en este caso del norte de Quintana Roo al sur de Quintana Roo además de contaminar el agua pues ha interrumpido las rutas de desplazamiento de fauna silvestre y en el caso de hablar del jaguar se toma como una especie importante por ser un depredador clave una especie clave como una especie sombrilla que abarca muchísimo territorio y que protegiendo a esta especie que es icónicamente y muy fuerte también culturalmente está presente en nuestras en nuestras culturas en México nadie creo yo este podemos hablar de la selva sin hablar del jaguar entonces principalmente nos enfocamos en esta especie porque es una especie muy 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 importante y a raíz de que comienzan los trabajos de desmonte sin permiso y toda esta deforestación lineal comienzan los atropellamientos asociados al inicio de las labores del tren por lo menos desde que inició el tren Maya el desmonte del tramo 5 norte y sur tenemos de los que sabemos 5 5 jaguares atropellados en la carretera 307 que es una carretera que va paralela al tramo 5 norte y sur y además al tramo 6 entonces esta presión esta gran presión que está recibiendo la fauna silvestre que quedó entre el trazo del tren y entre la carretera pues la tiene muy difícil la tiene muy difícil porque día y noche están trabajando están deforestando están metiendo cemento hay camiones se abrieron caminos nuevos que van perpendiculares hacia hacia este trazo gigante y más que la realidad pues se congeló un poco Raúl se congeló su su imagen bueno si quieren ahorita que lo recuperemos a ver los cenotes no solamente son algo de la naturaleza tienen un valor cultural importante y lo que nos han dicho en las mañaneras el titular del INAH y el presidente es que se están preservando los cenotes a pesar de los videos en evidencia ¿cómo anda la preservación de los restos que han encontrado? ¿es cierto que está Fernando ¿cómo va esa situación? bueno en realidad lo que se está haciendo es destruyendo las evidencias arqueológicas no solamente de la cultura maya sino de fauna pleistocénica que está preservada que está cuidada que debe ser cuidada y lamentablemente ahora con la presencia del cemento que es verdaderamente desastroso increíble esta capa de cemento que está cubriendo el suelo está contaminando y está impidiendo que se conozca de una manera científica los estratos culturales y naturales porque está siendo modificado el subsuelo así es no me consta todavía de que las estalagmitas y las estalactitas de algunos de esos lugares estén siendo tocadas por el concreto o por la actividad humana pero si eso fuera así en las estalactitas tenemos las evidencias de la época en que los mayas tuvieron que abandonar sus ciudades aunque parezca absurdo es increíble que ahí están los datos ¿por qué? porque ahí está demostrada la cantidad de agua o por lo menos los datos de la cantidad de agua que hubo durante los ciclos previos a la sequía y posteriores entonces esa época está totalmente marcada en toda la península de Yucatán y también en Belice entonces si eso es contaminado y es destruido sus evidencias son afectadas pues no tendremos más que estudiar y que aguantarnos a lo que los investigadores en Belice han estado tratando de salvar lo que se está perdiendo es mucho es bastante y sobre todo la importancia de que desconocemos evidencias de otros animales que hayan llegado a esta región o que hayan sobrevivido en la época en que los seres humanos estuvieron en esa misma en ese mismo nivel en esa misma época en ese mismo estrato entonces todo se va a ir perdiendo claro van a decir si tenemos tantos miles miles de de cenotes y de cuevas ¿verdad? pero bueno se tiene que preservar porque hay una ley y además es un recurso no renovable la arqueología eso es es como el petróleo es como cuando un arqueólogo escava va obteniendo la información es lo mismo también que si le diéramos un libro y fuéramos arrancando una hoja ya no podemos retroceder a leer el libro así pasa con la arqueología y esto es muy grave para la arqueología mundial cuando habla Diego Prieto los lunes y dice hemos preservado tantos monumentos hemos preservado y ¿dónde están? no hay un solo monumento han movido algunos no sé cuántos que se pudieron trasladar a otro lugar pero ¿dónde está el 99.9%? ¿dónde están los millones de piezas arqueológicas que se encontraron cuando se dio el visto bueno de lina y que las máquinas pasaran? ahí es el momento cuando se descubre la gran cantidad ¿dónde están? ¿quién las tiene? ¿quién las vendió? ¿quién las compró? ¿dónde están las toneladas de piedra arqueológica? ¿dónde están los tiraderos para preservar el material arqueológico? ¿se comercializó? hay gente que ha visto los camiones llevando los sillares de piedra arqueológica ¿a dónde los llevaron? ¿quién está haciendo su negocio? es muy trágico cuando escucho hablar a gente como Pedro Uck como el biólogo que me acaba de anteceder como Jorge pues es tan desastroso es tan lamentable como cuando me escuchan hablar porque se supone que somos científicos y estamos diciendo la verdad esta es nuestra verdad contra la verdad oficial Jorge una semblanza ¿qué tanto podrías decir ha sido el daño en todos los órdenes del Tren Maya y qué significa en términos en términos absolutos para las nuevas generaciones supongo que tú digo si hicieron las recomendaciones y vieron todo lo que significaba la primera fase que después se amplió de una manera impresionante ¿tú qué dirías sobre este panorama Jorge? con mucho gusto Jaime mira me gustaría elaboré una lámina se ha hablado mucho de este tema yo lo que hice fue concentrarlo para ser muy objetivo muy preciso claro muy imparcial también de esta situación elaboré una lámina que me gustaría si tú me lo permites compartirla en la pantalla sí adelante no sé si te puede ayudar Italia que si me está oyendo es la la persona que nos está ayudando nuestra compañera Italia si tú puedes no sé cómo subirla sí a ver si la si la podemos recibir hola si nos la pudiera enviar por whatsapp a Jaime si le das si le das tu whatsapp mejor para que de una vez no se está compartiendo ya no no la estamos viendo y ahora no bueno bueno entonces la mando inmediatamente este a dónde la mando a ver este Italia dónde la puede mandar para que la veamos a mi whatsapp que es cincuenta y cinco no 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 puedo por whatsapp tendría que ser por correo porque mi tableta ok entonces el correo de Tere el si lo puedes bajar ok o el mío a ver va a ser más tardado va a ser más tardado porque no me das oportunidad de compartirla aquí lo que pasa a ver si no la pudiera poner ah ya sé en el chat ajá a ver por favor en el chat híjole es que esas cosas yo quería tener las previstas con tiempo cuando me dijeron que no era necesario no no es importante por supuesto si si quieres mientras las ponemos yo quiero hacerles una pregunta ya 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 está lista no no está lista a ver bueno y la la recibiste Italia para que la puedas pasar no todavía no la recibo en el chat que tenemos aquí en el chat privado no no a ver déjame ver si no 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 permite el chat privado imágenes bueno a ver le mando le envío mi correo a ver si por favor allí me lo puede enviar sí por favor ahí por el chat por favor bueno pero si si puedes adelantarnos Jorge más o menos para que bueno mira no necesito compartirla me la sé de memoria si te parece bueno sí compártela para que para que nosotros también nos enteremos pero mientras adelante sí entonces es que no puedo hacer las dos cosas ok adelante y si no pues me pongo a explicarlo déjame yo quiero hacerles una pregunta a todos este es un proyecto turístico más que cualquier otra cosa porque es un proyecto caro para los habitantes o sea es una cosa que resulta muy caro para los habitantes de la zona el presidente presume que les va a ayudar mucho pero los costos no parecen respaldar eso más bien parece y a mí lo que me preocupa no solamente son los impactos que ahora hay porque ya hemos visto cómo se maneja el turismo en México o sea el turismo desgraciadamente es muy depredador en México entonces llega primero la obra y luego llegan fraccionadores y luego viene corrupción y finalmente llega crimen organizado o sea lo que me preocupa es qué impacto va a tener sobre las comunidades sobre la vida salvaje sobre la propia cultura que se ha desarrollado durante centenares o milenios de años en esa zona el que quiera contestarlo adelante y se vale que otro retome adelante díganme mientras Jorge termina de enviar la lámina creo que Pedro a ver Pedro sí con mucho gusto este nosotros vemos que es es un proyecto que que viene de hace mucho tiempo y que ha tenido diferentes nombres uno de los nombres que es se escuchó mucho en en periodos de otros gobiernos es el plan Puebla-Panamá porque porque no es no es un tren es un proyecto de reordenamiento territorial entonces menos mal si si fuera un tren y y la gente que que ha aceptado la propaganda como si fuera información piensa que estamos en contra de los trenes y y no aquí aquí el el problema no no se está hablando de de un tren se está hablando de de un un proyecto que tiene que ver con el interés de las grandes empresas aunque el gobierno mexicano dice que ya acabó con el neoliberalismo pero curiosamente me parece que este este proyecto tiene que ver más con los intereses de otros países como Estados Unidos que que quiere pues tener el 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 control de los de los dos mares a través del Istmo de Tehuantepec entonces se plantea hacer un corredor industrial desde Cancún hasta hasta el Istmo de Tehuantepec y se mata dos pájaros de un solo tiro justamente porque en este corredor industrial que hoy le llaman ciudades sustentables primero le habían llamado polos de desarrollo luego le llaman ciudades sustentables porque creo que le sonó como muy muy raro y las críticas que además recibieron entonces se plantea hacer una gran cantidad de de industria para mantener para sostener para controlar a los migrantes que vienen de Centroamérica y no puedan llegar a los Estados Unidos pero a la vez que Estados Unidos tenga el control de los dos mares para que pues pueda competir con la ruta de la seda y y bueno el este gobierno que que hasta dijo que iba a domesticar a Trump pues me pareció que que se pasó como al revés él se domesticó frente a eso porque si ustedes recuerdan Trump dijo que nunca había visto un gobierno que se doble tan rápido como como este gobierno de México entonces frente a esto está como obligado a atropellar cualquier otro valor cualquier otro interés cualquier otra forma de vida con tal de quedar bien con los de arriba y y que es justamente lo que lo que él él critica entonces este proyecto viene a hacer un proyecto de reordenamiento territorial primero a nosotros como pueblos indígenas pues no nos sirve el tren porque pues no somos turistas no nos sirve el tren porque no no producimos a gran escala como los proyectos de soya de cerdo como los parques eólicos no 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 tenemos eso nosotros la mayoría somos campesinos entonces y bueno finalmente si se hace es este tren como como de de pasajeros también pues pues como como nos vamos a desplazar y por qué nos tendríamos que desplazar si nosotros tenemos en nuestra forma de de vida dentro de nuestras comunidades todo lo que lo que necesitamos el problema es que una vez que nos despojan de de los cenotes de las lagunas de la tierra de nuestro territorio entonces nos vamos a tener que ver desplazados como como familias que es justamente lo que está pasando el día de hoy con todos los decretos de expropiación que ha hecho el gobierno muchas familias que están desplazándose de de sus comunidades porque ya no pueden vivir y se están yendo a a las ciudades a buscar alguna forma de de trabajo entonces este este tren que es mal llamado maya que que no es no es maya y que nos despoja hasta de nuestro nombre con cinismo pues nos nos viene a arrebatar la vida la cultura la lengua y ahora la seguridad porque hace algunos años cinco o seis años atrás no se veía en las comunidades este problema que tenemos hoy con el narcotráfico con el crimen organizado en el que en todos los días en las comunidades se están levantando a personas se están desapareciendo niños mujeres se están ejecutando personas y todo esto ha sido como muy acelerado a partir de que se empieza con la construcción del tren entonces este no es nosotros los mayas decimos que no es un tren es un proyectil en el corazón del pueblo maya muy bien jorge no sé si pudiste enviarla y no sé si italia puede ponerla en un momento la pongo por favor en un momento la pongo ok este bueno a raúl se le cortó estaba hablando y si pudieras completar las ideas que estabas diciendo hace rato también te falló el internet y ahorita que pase la lámina jorge te damos la palabra adelante raúl si mira decía en grandes rasgos que las obras de infraestructura lineal como es la carretera 307 que va del norte a sur de quintana ron tienen ahora paralelo al tren aquí en el trazo del tramo 5 y a partir de los trabajos del tren maya se han han sido atropellados 5 jaguares esos datos son datos que tenemos muy recientes y que muy presentes también dos de ellos teníamos conocimiento de por donde se movían además de que estamos haciendo este monitoreo en esta selva pues logramos asociar la presencia de la especie con los sistemas de cuevas de ahí que hiciéramos el reporte del cemento el cemento que se vertió recientemente en la cueva garra de jaguar fui testigo le pasé la información a la gente de selva medeltren y pues es algo muy grave porque estas especies y nosotros mismos como especie dependemos también de esta agua y tenemos presencia de muchas otras más especies no solamente es el jaguar y todas ellas en alguna categoría de riesgo dentro de nuestra normatividad que también están siendo atropelladas en esta carretera a raíz de la deforestación del tren hay una situación muy grave en cuanto a los corredores biológicos y a lo mal que se está construyendo el tren en cuanto al soporte mismo de las vías y de este paso de esta gran como dijo Pedro de este gran proyectil que tiene todo un riesgo de colapsar y de llevarse al acuífero y contaminarlo consigo entonces es algo muy grave se hago hincapié en la cantidad de cuevas que hay sobre todo en la zona de Tulum y en esta parte del tramo 5 norte y sur que ya tenía conocimiento Sedena y ya tenía conocimiento por parte de geólogos que tenía un gran riesgo de colapso por carasticidad entonces esta roca caliza tan frágil está también proviendo de agua a todos nosotros y además a toda la fauna silvestre toda esta conectividad y todos estos corredores biológicos están acompañados de gran de una gran cantidad de vida y pues de eso se trata un poquito de concientizar a la gente y hacerles saber lo riesgoso que es que se logre terminar el tramo 5 y subirse a ese tren representa un riesgo muy grande además de la gravedad del asunto que actualmente vemos en cuanto al agua las especies de fauna silvestre están ya viendo muy difícil el desplazamiento muy bien no sé si ya esté la la lámina italiana para que podamos aquí está ¿es esta Jorge? esa mera esa es esa y no sé si la pongo en pantalla completa o así está bien pero yo lo reviso perfecto aquí está bueno abajo quedaron las imágenes nuestras están tapando la mitad de la de la ficha aquí está mejor pero lo que yo quisiera decir es que primero que nada debemos distinguir algo que la ley tiene claramente establecido que nos permite saber dónde estamos parados en este momento dónde está parada la ciudadanía dónde están parados los responsables del proyecto y dónde están paradas las autoridades en materia de impacto y daños ambientales el Tren Maya tiene una historia larga en donde nosotros debemos distinguir por principio de cuentas qué es un daño ambiental y qué es un impacto rápidamente les diría el impacto ambiental es una alteración al ambiente que fue aprobada y fue aprobada porque se hizo a tiempo porque se presentó oportunamente porque se condicionó a medidas de diferente naturaleza y porque esas medidas se iban a ejecutar oportunamente de manera que el impacto al medio iba a quedar minimizado y ahí se incluían o se incluyen en este procedimiento de impacto previsiones de la magnitud tal como aquellas que tienen que ver con la modificación de un trazo que es inadmisible por fragilidad del ambiente o que es inadmisible por la presencia de áreas naturales protegidas o porque es inadmisible porque los impactos significativos no compensan el beneficio del proyecto bajo esas condiciones evaluamos el impacto y determinamos una serie de acciones ahí todos podemos estar moderadamente conformes y conscientes de que las cosas se están haciendo como lo establece la ley pero otra cosa sucede si hablamos de daños ambientales daños ambientales son aquellos impactos lo voy a decir así pero que no fueron autorizados que se llevaron a cabo las obras y actividades que provocaron estas alteraciones al medio natural al medio biológico al medio socioeconómico sin haber sido manifestado sin haber sido autorizado y por lo tanto sin contar con medidas de mitigación por lo tanto las alteraciones son profundas y pueden ir desde un desmonte hasta la pérdida de servicios ambientales como daño mayúsculo bueno bajo esta distinción es importante decir que este proyecto ya tiene una historia muy larga de omisiones severas tanto en su procedimiento teóricamente formal y aprobado que es desde impacto como el de daños ambientales los daños ambientales son insisto una falla que puede ser y debe ser sancionada de manera judicial porque normalmente remite a la comisión de delitos y la comisión de delitos no se limitan a la participación de quienes realizan obras y actividades sino a quienes de manera corresponsable colaboran para que esto ocurra ¿a quién me estoy refiriendo? a consultores ambientales a responsables de obras a contratistas desde luego a la autoridad que puede o no ser omisa y a las autoridades judiciales que dejan de hacer su trabajo de verificación normativa déjenme revisar una síntesis muy rápida de estas distinciones aunque estamos en una lógica de ver primero lo que está en nuestra lista del lado de la pantalla en el lado derecho de la pantalla voy a empezar por el lado izquierdo adelante del lado izquierdo de la pantalla los impactos ambientales el primer impacto el primer tema de impacto ambiental es el que tiene que ver con fallas y carencias graves en el análisis ambiental integral del proyecto esto produjo mías sesgadas estamos hablando de cuatro mías o cinco no me acuerdo no lo tengo aseguradas pero eso no importa porque debe haber sido una sola por lo tanto las mías son sesgadas son parciales están incompletas y consecuentemente de lo anterior son inoperantes todas fueron aprobadas ninguna de manera oportuna más adelante voy a abundar porque es importante que se aprueben de manera oportuna se aprobaron después de que las cosas ya habían empezado va a hacerse exactamente después que las cosas empezaron ahorita que vayamos a los daños vamos a entender por qué es importante bueno de entrada hay impactos en 22 áreas naturales protegidas la mayoría de competencia federal y otras estatales y unas cuantas de competencias municipal pero 22 áreas naturales protegidas en donde hay una política muy clara esta política sigue siendo letra firme no pueden alterar la estabilidad ecológica de un área que tiene una connotación de protección bajo los criterios de biodiversidad equilibrio ecológico y conservación de los recursos naturales así está establecido en diversas leyes tenemos muchas leyes las podemos levantar para arriba y nos volvemos felices pensando que ya resolvimos el mundo pero no tenemos graves problemas de ejecución de operación de vigilancia y entonces los impactos en las distintas áreas naturales protegidas me permiten ejemplificar uno que es el peor es más grave que es haber construido un hotel en el núcleo de un área natural protegida que es la de Calakmul sin permiso sin medidas de mitigación en fin cosas verdaderamente delicadas desabasto de agua ya lo mencionó Raúl el tema de desabasto de agua no es ligado exclusivamente al proyecto por supuesto es un tema que tiene que ver con una exacerbación de la complicación regional nacional local del abasto de agua no solamente por su disponibilidad sino especialmente por la potencialidad de su daño en términos de calidad pérdidas de hábitat ya se mencionaron temas como fragmentación atropellamiento bloqueo de pasos de fauna y otros elementos que son más especializados pero que tienen que ver con impactos ambientales que si bien pudieron haber sido manifestados y que yo aquí quiero subrayar que solamente valen aquellos impactos que cuando se manifestaron todavía no se cometían que fueron condicionados a medida de mitigación y que una vez que se autorizó empezaron a hacerse las obras que ligaban a los impactos si se hicieron bien podríamos hacer una evaluación pero no hay evidencias no hay no hay transparencia en el proceso de divulgación de los pérdidas de hábitat en el sistema ligado a los impactos riesgos de colapso descarrilamiento incompatibilidades de uso con la estructura ferroviaria es un tema no revisado en los estudios de impacto ambiental en términos de riesgos ambientales insisto probablemente se describió alguna parte muy somera de lo que tiene que ver con el descarrilamiento o accidentes simplemente porque los accidentes ocurren pero cuando hablamos de riesgo hablamos de herramientas de evaluación que nos permiten alejarnos absolutamente de la presencia de un accidente y que se presentan medidas preventivas correctivas y de ya no ni siquiera diría de mitigación pero sobre todo preventivas que nos garanticen que un proyecto autorizado en materia de impacto ambiental tiene acciones para evitar para evitar que por ejemplo derrame de cemento o colocación de pilotes que van en contra del funcionamiento del ecosistema como lo voy a mencionar más adelante y luego con responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la protección del ambiente el desarrollo sostenible y cambio climático esto es muy abundante nomás lo cito y pongo ejemplos a qué corresponsabilidad nos referimos bueno se ha hablado de que el proyecto lineal pues se evalúa en términos de lo que es una vía ferroviaria ahí en la imagen central vemos una ruta que se descompone en cinco secciones que comprende mil quinientas y tantos kilómetros y es un proyecto lineal pero esto no es cierto la corresponsabilidad de las autoridades locales tiene que ver con los efectos secundarios colaterales vinculados al proyecto que implican una detonación de otras actividades de toda índole urbanas industriales de movilización de mercancías de emisiones de movilidad de desarrollo urbano ya lo mencioné desarrollo urbano cambios y uso de suelo en general que implica un acompañamiento de las regulaciones ambientales que de competencia local y estatal que tengan que ver con una coherencia y correspondencia con los impactos ambientales detectados en cada una de las mías dependientemente de que hayan sido disgregadas se comprende que hay aspectos que tienen una indicación específica de la competencia estatal voy a citar el más importante el ordenamiento ecológico nosotros en nuestra evaluación preliminar de las primeras etapas hicimos una advertencia importantísima le dijimos al gobierno federal no se vale que los instrumentos de regulación de los usos del suelo que se llaman ordenamiento territorial del desarrollo urbano y el ecológico los empiezas a modificar después del proyecto para ampliarlos a modo lo que si se vale y hay que hacer es sujetar la viabilidad del trazo a las restricciones y flexibilidad que imponen los distintos ordenamientos territoriales que gobiernan los estados y los municipios en la ruta de paso ¿qué fue lo que ocurrió? que inmediatamente se dio una instrucción bajo mesa para que los gobiernos estatales modificaran los ordenamientos a modo del proyecto y que si determinada unidad ambiental que quieren de Campeche de cualquier estado está prohibido por política de protección ambiental ni siquiera de área natural protegida de uso de suelo lo modifican para darle paso el suceso más escandaloso es en la parte del tramo 5 sur porque ahí Tulum hizo un ordenamiento local que era absolutamente distante de las disposiciones que ya versaban en el ordenamiento previo al tren mayo este tipo de corresponsabilidad es importante y no se emite este ejemplo pasa a temas de agua pasa a temas de vialidades pasa a temas de desarrollo urbano que son los centros de población que se cuelgan de este proyecto voy a citar otro casi nadie maneja en este concepto de la corresponsabilidad y creo que aquí alguien ya lo citó la relación tan intensa entre un proyecto de esta magnitud que no nada más es turístico alguien lo preguntó desde luego que no no es nada más turístico es todo es un proyecto de desarrollo un proyecto amplia o es una punta de lanza y que está ligado fundamentalmente en términos financieros a la capacidad de movilizar mercancías y las mercancías están ligadas a la presencia de puertos al tráfico internacional a la movilización de bienes y servicios que tienen que ver con la fortaleza de una economía aquí alguien me va a decir pues sí pero que es primero el huevo la gallina para que se desarrolle en la zona necesitamos la infraestructura sí pero también necesitas otras cosas como energía como alta tensión como infraestructura hidráulica y sobre todo puertos la península no tiene ningún puerto de Artura el puerto progreso tiene limitaciones severas de orden natural por su capacidad de cabotaje entonces ante esta circunstancia lo que nosotros decimos qué pasa con las pretensiones de desarrollar puertos de Artura en el Caribe el proyecto el proyecto venía acompañado de proyección de decisiones para impulsar puertos de altura en la zona de Chetumal pegado entre Tulum y Chetumal en distintos sitios que tienen no solamente una vocación de conservación sino unas limitaciones de esta naturaleza de protección ambiental que son no sólo de orden nacional sino internacional bueno esta parte de la corresponsabilidad tiene que ver también con impacto ahora me voy a los daños ambientales ¿qué son los daños ambientales? alteraciones que ya están en el espacio de la intervención judicial más allá de las autoridades administrativas porque ha habido daños severos la mayoría de ellos ¿cuáles son? bueno estamos en excepción de los 1500 hectáreas de selvas húmedas y secas ¿y por qué se ha hablado poco de que esta deforestación es un daño y no un impacto? bueno porque la mayoría de la gente no tiene distinguida esta gran diferencia haber deforestado sin una autorización oportuna de cambio de uso de suelo y cuando digo oportuna es que no existen autorizaciones de cambio de uso de suelo antes de la autorización del impacto ambiental por lo tanto como el proyecto se autorizó el impacto ambiental tardíamente cuando ya se había desmontado luego entonces jurídicamente la deforestación es ilegal y por lo tanto se califica como un daño ambiental estamos hablando de los 2500 hectáreas eso ahí está no ha sido tocado jurídicamente no ha sido resuelto tampoco por una autoridad judicial esto es importante porque es una señal que tiene que ver con las acciones de contratistas y de ejecutores de los proyectos en toda su extensión luego ejecución de obras y actividades del tren maya que no fueron autorizadas oportunamente en el procedimiento de impacto ambiental ¿a qué me refiero? cuando las autorizaciones del impacto ambiental se otorgaron ya había avance de obras entonces la autorización del impacto ambiental era pertinente para aquellas obras y actividades que todavía no se llevaban a cabo pero las que ya se habían llevado a cabo jamás podrán ser abrigadas por una autorización del impacto ambiental las autoridades judiciales no lo tienen claro y por eso han abrigado a los responsables en materia de impacto ambiental diciendo que como desmontaron y ahí está la autorización no hacen un análisis armónico en términos de tiempo para determinar que cuando lo hicieron no contaban con autorización al final me voy a referir al decreto que pretende liberarlos de estas responsabilidades pero entonces aquí tenemos obras que se ejecutaron ¿a cuáles me refiero? fundamentalmente a los desmontes pero no eso nada más debieron haberse emprendido programas de rescate traslado de custodia y protección de especies en riesgo y en general la fauna silvestre que se encontraba en esas localidades nunca en los primeros meses y años de este proyecto se hicieron obras de esta naturaleza y por cierto han pasado ya cuatro años y yo nunca he visto la manifestación o la la digamos la exhibición de una opinión de alguien experto en temas ambientales que defienda estos aspectos solamente por ahí vi hace dos años la opinión de una persona que se alteró diciendo que sí que sí había habido labores de rescate y de protección pues sí pero el problema de estos casos es que no puede uno externar una opinión con conflicto de intereses ¿a qué me refiero? que las personas que pueden hablar podrán hablar exclusivamente de temas particulares que les proponen haciendo la advertencia que han recibido dinero de proyecto para labores de conservación y de producción en ese momento su voz autorizada deja de ser imparcial para opinar en términos públicos de la responsabilidad que implica una evaluación integral del proyecto y no nada más una opinión aislada porque se les dieron 10 millones de pesos para la construcción y selección de pasos pasos de fauna por ejemplo entonces en este caso hablamos de comisiones de esta naturaleza que son los valles ambientales de aquellas obras que no fueron autorizadas pero hay otras que sí fueron evaluados el proyecto pero que hay ejecución de obras que ni siquiera fueron manifestadas y por lo tanto tampoco fueron evaluadas a hoy estamos teniendo este tipo de circunstancias específicamente hablando la colocación de cemento derramado en las cuevas por supuesto que no fue manifestado y por qué no fue manifestado porque jamás se habría autorizado entonces si se comete este ilícito pasa por parte no de un impacto insisto si decimos que es un impacto a la autoridad a la que le toca resolver va a correr a buscar una cosa que se llama manifiesto de impacto mental y probablemente encuentre algo de lo cual se cuelgue para decir ah está libre de culpa pero no no está manifestado no está autorizado y por lo tanto debe ser resuelto con carácter punitivo ¿por qué? porque se está haciendo de manera intencional se está haciendo de manera espontánea y se está cometiendo una alteración ambiental gravísima hay medidas correctivas que establece la ley de federal de responsabilidad ambiental que deben ser impuestas a la brevedad o sea todos los videos que tenemos con las cuevas saturadas algunos pisos y paredes de cemento deberían haber sido sujetos inmediatamente a un programa de recuperación rehabilitación en la medida que corresponda y sin menoscabo de las responsabilidades derivadas debió haberse investigado inmediatamente claro le corresponde a la autoridad administrativa iniciar las investigaciones pero eso no obsta para que la la autoridad judicial responda ante una demanda o una denuncia que se presente en sus espacios de competencia incorporando las evidencias que ya existen no hay infinidad de evidencias que demuestran que lo que se dice es cierto no se está exagerando y las repercusiones en el daño ambiental también son ciertas se está alterando la ecología como por aquí lo voy a citar al final de mi descripción de daños ambientales de una manera que no fue manifestada insisto que no fue autorizada y que corresponde a un daño ambiental luego pérdida de suelo y material orgánico en más de 5.000 hectáreas aquí porque de 2.500 hectáreas de selvas y húmedas que fueron deforestadas se pierde suelo en una proporción casi mayor que el doble bueno lo que pasa es que hay un proceso de destrucción y de deterioro que no va que no se limita a los linderos del desmonte sino que va más allá por razones de deterioro y de afectaciones por vegetación secundaria por tráfico por movilización por bancos de material por parques de maquinaria por inducción a la venta de terrenos por la estimulación de los procesos especulativos en muchos sitios cercanos a los centros de población y por la el impulso de nuevos proyectos de venta también son especulativos de todos los tipos de actividades que están provocando ya un desmonte hormiga vamos a decirlo así micro desmonte que lo sumamos y lo que tenemos a la vuelta de los meses es esta pérdida de suelo y material orgánico pero por qué lo destaco con esta dimensión porque seguramente no está siendo manifestado de manera correcta con vinculación al proyecto aunque debe hacerse también de manera independiente en las esferas de competencias locales y estatales por el hecho de que hasta hoy nunca hemos visto del lado de los responsables proyectos de recuperación de suelo exitosos a estas alturas que hablamos ya de 4 años por lo menos exitosos en esta recuperación de suelo y material orgánico ya no digo yo oye Jorge entonces el daño es irreversible según lo que estás diciendo perdona perdona entonces según lo que estás diciendo el daño es irreversible mira déjame hablar de las de esto de esto que me comentas de la irreversibilidad porque es importante que cierre y darte la opinión de lo de lo grave de lo que estamos hablando adelante luego hay corresponsabilidad del Tren Maya en el desmonte de deforestación y construcción de zonas núcleos naturales protegidas esto me refiero particularmente al hotel pero en general me refiero a todas las actividades vinculadas digamos colgadas del proyecto por razones de mercadotecnia que están algunas de ellas debo decirlo colgándose del decreto presidencial que las ponía a salvo bajo dos observaciones que las voy a cuestionar la primera cuando ya haya actividad perdón cuando ya hay infraestructura nada más se va a modificar por ejemplo en un centro de población ya existe el centro de población pues yo nada más crezco un poquito más no tengo que hacer impacto ambiental como también quien dijo muy al principio de este proyecto como ya están las vías en el 18% del proyecto pues ahí no ameritan estudios de impacto ambas cosas son falsas desde el punto de vista de la ley lo explico inmediatamente porque la ley exige que se manifiesten obras y actividades no nada más obras entonces en un centro de población donde ya hubo desmonte pues no se manifiesta el desmonte porque ya ocurrió esa es una obra pero las actividades dependen de qué es lo que se va a hacer en ese terreno y esas si no se han realizado sí se tienen que manifestar por lo tanto ese 18% de las vías férreas donde decían que ya había vía férrea y no tiene que manifestar pues sí allá hay una vía férrea pero no tiene la capacidad para sostener un proyecto con esa institución que se pretende movilizar por lo tanto la actividad consistente en un proyecto de mayor capacidad sí se tiene que manifestar entonces en ambos casos era inútil alegar esto ahora en el caso del decreto pues ya hubo fallos judiciales que decretan su inconstitucionalidad porque justamente los temas de protección ambiental son los que merecen trato de seguridad nacional no el desarrollo de proyectos esa es una de las falacias más espeluznantes que yo he escuchado en mis 40 y tantos años de experiencia en temas de protección ambiental del mundo no nada más de México bueno esto yo creo que no tiene peso jurídico es un tema de tiempo y paso a revisar la última que es la que tiene que ver quizá la más vigente la más sensible con la que está más vinculada la comunidad que es la alteración irreversible de sistemas hidroecológicos de cuevas y cenotes en más de 50 kilómetros de trazo hasta donde está ahora viene el cierre cuando hablamos de irreversible bueno aquí yo sí me atrevo de hablar de que esto es irreversible porque los cenotes las cuevas y los ecosistemas subterráneos o subacuáticos son altamente sensibles son de una extraordinaria fragilidad no solamente eso sino que son reservorios de un recurso que de sí mismo el agua potable pues es extraordinariamente escasa y es muy fácil de alterar su calidad esta condición de sensibilidad y fragilidad hace que cualquier impacto prácticamente cualquier impacto determine su alteración irreversible por eso las decisiones en materia de impacto ambiental fundamentales en una evaluación integral de proyectos debieron haber resuelto desde el inicio que por cenotes y cuevas no así de sencillo eso lo dicta los cánones de conocimiento ecológico en materia de impacto ambiental de cualquier especialista con formación medianamente concluida bajo cenotes y cuevas no que significa que por ahí no debió haber sido autorizado el trazo bueno apenas lo estamos viendo porque ya lo dijo Raúl han hecho una serie de acciones de prueba y error moverlo por todos lados y de repente resulta que les mudó por ahí bueno eso es una alteración irreversible pero hay alteraciones que hay que reconocer que se van a regenerar no las quiero citar porque no quiero mandar mensajes de tranquilidad pero por ejemplo hay impactos que yo he escuchado que son de ruido por ejemplo el ruido temporal probablemente el ruido intenso de la etapa de construcción y obras que sea muy intenso muy fuerte pero hay digamos que procesos de adaptación y de mitigación que pueden compensarlos yo no los he visto voy a terminar diciendo que en algunas de las actividades la gran mayoría de ellas se carece de un seguimiento transparente y ligado a la supervisión de la sociedad como establecen no solamente las leyes sino algunos de los resolutivos del impacto ambiental el primer resolutivo de impacto ambiental el más voluminoso en mi vida que he visto más de 500 páginas tenía una parte de una cláusula que a mí me gustó que decía que debía formarse un comité ciudadano ahí está en letra firme se debe de formar un comité que evalúe desde la esfera de la ciudadanía cómo se cumplen estas medidas de mitigación la más importante es que haya un cumplimiento fiel de los tiempos y las formas de estas medidas de mitigación en todos aquellos actividades que cuando se autorizaron todavía no se llevaban a cabo perdón aquí se me fue una idea que quería mencionarles pero bueno concluyo diciendo que dado que no se ha constituido este comité y que debiera existir para todo el proyecto nada más no nada más para los tramos uno, dos y tres nos daría un espacio formal legal justo equitativo de estas intervenciones que nos permiten emitir opiniones basadas en ciencia basadas en evidencias basadas en procedimientos que están establecidos en la ley que nos hacen concluir que este proyecto desde un principio pues yo lo digo en palabras simples nació con con el pie incorrecto ¿verdad? y ha mantenido una marcha fuera de los ritmos y de la de la forma en la que establecen las leyes bueno mi conclusión ya recordé es que definitivamente bajo las condiciones en las que se ha presumido que puede funcionar en sus primeras etapas no era necesario construir una infraestructura tan voluminosa me refiero a que movilicen con cinco vagones 50 este usuarios por ruta y que totalicen hasta ahorita no sé si dos mil o cuántos lleven pues es una broma ¿no? de muy mal gusto porque el costo ambiental es muchísimo mayor que cualquier otro y déjenme decirlo como lo escuchen que cualquier otro que hayamos tenido en la historia de las evaluaciones ambientales de nuestro país ni siquiera la evaluación del derrame de la minera en Sonora que extiende a los impactos de largo plazo que tiene este proyecto ya en este momento ahora si a eso le queremos agregar para bajarle la marca o bajarle la vara a esta medición que va a haber desarrollo industrial que va a haber puertos y que va a haber esa necesidad de movilización de bienes y mercancías en las capacidades que se presume que debe o puede soportar yo me quedo con una pregunta que ahorita con personal o vacíos tenemos tantos accidentes ¿qué va a pasar cuando esa infraestructura sobre todo en terrenos incompatibles por el uso de suelo y con fallas naturales de tipo geotécnico en suelos que no tienen esa capacidad tengamos un servicio con esa carga tremenda que implica la movilización de industria o de movilización de bienes y servicios industriales por lo tanto esto es una ficha dinámica tiene vida sigue generando acciones de la sociedad va a seguir generando también una enseñanza de jurisprudencia para las autoridades judiciales se están creando espacios de intervención ciudadana cada vez más poderosos y considero que próximamente una evaluación concienzuda específica del daño ambiental puntual en algunos sitios va a permitir definir de manera muy concreta por qué todo lo que aquí se ha dicho pues está marcado en la verdad en las evidencias y en el deseo de que las cosas se hagan bien con eso quiero muy bien pues gracias Jorge bueno se nos viene se nos vino encima el tiempo mil disculpas yo quisiera una conclusión de una que que pueden decirnos recuerden que la gente que está viéndonos a mí lo que me me parece extraordinario es que no haya más movilización en apoyo de de todos los activistas científicos eh interesados pues en en que esta cosa se hubiera hecho bien eh qué le pueden decir a la a la gente desde sus propias desde sus perspectivas eh por ejemplo eh si quieren a modo de conclusión y y entendiendo que este sería un primer encuentro que podríamos tener y podemos seguir eh eh teniendo estos estos programas este Fernando qué qué le puedes decir a la gente y ahorita todos todos me gustaría oírlos si eh como por ahí alguien lo mencionó que tiene un concepto del tren maya diferente al que se se percibe yo también le percibo otra situación el tren maya ha tenido una serie de nombres que van a ir cambiando de acuerdo a la problemática que se está suscitando por ejemplo su nombre original es el tren maya el cual se convirtió en el tren militar y yo le llamo ahora porque después va a cambiar el tren del amor porque el tren del amor porque se han suscitado una gran cantidad de problemas sociales ha venido mucha gente alrededor de 20 mil personas como ustedes ya lo saben a Quintana Roo y a los estados de Yucatán y Campeche pero lo que me consta aquí y lo que me platican los trabajadores los volqueteros mis ex trabajadores mis ahijados que son militares ellos dicen que hay una gran cantidad de personas de las 52 comunidades que comprenden la zona limítrofe de Quintana Roo y Campeche que por cierto está en litigio desde hace algunos años todas estas personas se han desplazado al tren han dejado a sus familias han encontrado las mujeres nuevas parejas los hombres lo mismo otros han llegado con sus familias otros han encontrado acá y hay un gran problema social una gran diáspora familiar de desintegración total esto me consta porque yo he estado en las comunidades sobre todo en la región esa de Nicolás Bravo de Caobas La Lucha y todos esos pueblos y la gente me comenta lo que está sucediendo pero no solo eso sino que hay una gran cantidad de accidentes viales la carretera a veces cuando uno quiere ir a una comunidad que normalmente llega a una hora pues ahora hace tres por la gran cantidad de transportes de camiones de carga de maquinaria y que van muy lentos y que hay muchos cortes como todos lo hemos visto seguramente lo mismo o peor haya sucedido en el tramo cinco en el tramo seis ¿verdad? entonces está habiendo atropellos atropellamientos muchos accidentes sobre todo de los bandereros ya vimos que hay muchos bandereros que muchas veces están con su celular y no se dan cuenta que los camiones vienen y los atropellan también ha habido asesinatos el narco se está apoderando del tramo siete la tenencia de la tierra está en especulación sobre todo que los militares están comprando tierras en los ejidos hay algunos que ya se van a jubilar compraron tierras se fueron a los estados donde los han mandado pero ya tienen aquí sus modos vivendi cuando regresen se ha detectado también que los animales domésticos como los perros se han más bien los han asesinado porque casi todos todos los volqueteros vienen armados y se disparan entre ellos pero matan a los animales cuando hacen colas cuando pues están de mal humor o quien sabe por qué pero tenemos evidencias tenemos fotografías donde le han disparado a los animales a los perros también ha habido violaciones tanto de los militares acoso acoso las arqueólogas algunas arqueólogas se han dirigido a nosotros y nos han hablado del acoso de sus propios compañeros incluso de acoso laboral robo robo por parte de los militares cuando pagan los fines de semana les tapan la nómina y nadie se entera cuánto se están robando y cuánto están pagando problemas como extracción de materiales pétreos si ustedes vienen al kilómetro 19 que está aquí en la carretera la desviación de la carretera que va de Chetumal a Cancún y de Chetumal a Escárcega en ese crucero ahí está el kilómetro 19 en Juan Sarabia si ustedes pudieran ver a través de un dron la espantosa excavación que se ha realizado ahí no lo van a creer Calica es una cosita así ¿verdad? entonces ¿qué va a suceder geológicamente? yo me estoy imaginando he estado pensando ¿qué qué pueden llegar a hacer? bueno eso no 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 soy pitoniza pero recuerden lo que les voy a decir eso se va a convertir en un centro turístico porque se va a llenar de agua y es la única manera de poderle tapar el ojo a lo que están haciendo ¿verdad? es drástico es impresionante ven ustedes todas las capas geológicas profundidades que van hasta unos 70 80 metros han arrasado con las zonas arqueológicas si es verdad que el INA ha intervenido en algunos bancos de material pero en este han arrasado con inmensa cantidad de monumentos arqueológicos lo de los perros ya lo mencioné la extracción de materiales en minas por ahí alguien me decía que uno de estos lugares se está utilizando para convertirlo en un tiradero de material arqueológico y que están tirando ahí tanto la piedra como los materiales pero surge otro problema de carácter pues pues llamémoslo científico porque si somos científicos sociales no podemos evidenciar la la negatividad de algunos investigadores pero lo vamos a hacer ahora saben ustedes que está pasando que al extraer los materiales arqueológicos y áreas extensas de tierra esa tierra se lleva a otros lugares a pueblos distintos distantes donde por alguna razón los están tirando ahí y los están esparciendo contaminando la información es decir se está llevando material arqueológico y mezclando con otros lugares donde las evidencias culturales son distintas a donde se están extrayendo los materiales eso es una verdadera pérdida de información genuina y la mezcla con otro tipo de información cultural esto que yo sepa pues no ha pasado en otros lugares más que en México se dice que estamos pasando por que Lina está pasando por una de las mejores etapas de su historia estamos cumpliendo 85 años de fundación y yo diría que no que estamos pasando por la peor etapa de Lina es la peor etapa porque es la época de las mentiras el director general ha dicho repetidas veces Diego Prieto que Lina es la gallina de los huevos de Jade como diciendo es es tan rica la información que estamos adquiriendo es tan rico el conocimiento es tan extraordinaria la cantidad de piezas arqueológicas que estamos rescatando de otros países a México como nunca ¿verdad? yo diría que no que Lina específicamente refiriéndose a las autoridades estamos viviendo una época de los huevos de papel porque todo es deleznable todo es mentira entonces no podemos engañar al mundo con un solo dedo no se puede tapar el sol con un solo dedo si lo estamos viendo a diario lo que está sucediendo en el tramo 5 y que hemos visto los reportes constantes de nuestros compañeros de lucha es algo que no se puede ocultar por más que el director de Lina trate de hacerlo hemos visto que no quiere darle la cara a los integrantes de Selva Medeltren ¿por qué? porque ellos están demostrando con hechos lo que está sucediendo ahí está la maquinaria ahí están los pilotes ahí está el cemento ahí está lo deleznable del suelo y que en cualquier momento no se necesita ser ingeniero civil para observar porque bueno muchos de nosotros o algunos de nosotros de los que estamos aquí conocemos las placas tectónicas conocemos la estratigrafía del suelo y sabemos que eso va a colapsar como lo previmos que iba a suceder en el tramo 7 en un tramo donde los ingenieros militares han estado trabajando y nosotros sabemos que la apertura de ese tramo de gran parte del tramo que va desde el kilómetro 19 hasta Xpujil se va a inundar y las pruebas están que ya se inundaron tenemos las fotografías tenemos los videos perdón donde se encuentran las evidencias de las inundaciones que van más arriba de lo que pudiera ser el terraplén no sé cómo lo van a hacer pero esto va a llegar así como los compañeros del norte están hablando de ese colapso que se avecina nosotros también lo estamos previendo muy bien a guisa de conclusión Raúl qué nos puedes decir claro que sí pues nada como retomar un poco lo que lo que mencionaba Jorge de no verlo como impacto y verlo más como daño que se nos quede muy en la mente que no son impactos que son daños en la mayoría de los casos lo que estamos viendo ahora con esta intrusión del cemento en el acuífero es muy grave esto ya dejó de ser una lucha en contra de ningún partido político esa preocupación viene de la crisis que tenemos actual de la falta de agua y que en un lugar tan importante como el sur de México hablando del sur en su totalidad a mí me toca hablar del tramo 5 porque aquí es en donde yo estoy viendo personalmente las afectaciones pero todo el sur de México es y aún tiene una probabilidad muy grande de contribuir al medio ambiente como recarga de acuífero en esa época sobre todo que estamos viendo lo que pasa en el centro del país y en el norte del país pues que valoremos un poquito más y que dejemos a un lado las posturas políticas y nos pongamos a pensar en el medio ambiente como parte de nuestra naturaleza al final de cuentas somos una especie que estamos dentro de este ecosistema y lo estamos haciendo muy mal para coexistir con el medio ambiente y con las otras especies y quiero como terminar reafirmando que voy a seguir mi trabajo en fauna silvestre y documentando lo que yo pueda hacer para lograr no solamente comprobar que se están afectando los corredores biológicos sino que se está haciendo muy mal lo que se hace mal hay que denunciarlo y lo que pone en riesgo algo tan importante como el agua pues vale mucho la pena defenderlo y hago la invitación a todos a todos los que escuchen esta mesa de análisis a que se sumen a la sociedad civil que estamos preocupados por la biodiversidad y por la conservación sobre todo de estos ambientes que nos proveen de muchos servicios ecosistémicos tan importantes y que nunca tomamos en cuenta como es la captura de carbono el respirar un oxígeno en un aire limpio la captación del agua de la lluvia que nos alimenta al acuífero y que defendamos al agua y a estos corredores biológicos que sin ellos no va a haber estas especies nuestros hijos no van a conocer a estas especies que actualmente todavía tenemos en las selvas de México finalizando con una frase importante que yo considero muy importante el ex secretario de medio ambiente Víctor Manuel Toledo que dice es imposible no estar orgullosos por el patrimonio natural de México pero en estos momentos ese sentimiento puede ser inútil si no se cristaliza en un sólido compromiso de toda la sociedad para salvaguardar el valor de nuestra biodiversidad ese es el reto muy bien pues Pedro a modo de conclusión si las personas que nos escuchen ojalá puedan hacerse algunas preguntas por ejemplo cuánto de lo que acepto como verdad es está demostrado tiene evidencias o o es solamente una especie de propaganda sería bueno que se den la oportunidad de escuchar a personas como estos compañeros que hoy estamos en la mesa como Raúl como Jorge con todos los compañeros que están aquí que son científicos y saben de lo que están hablando que esta gente pueda escucharlo y dejar a un lado el dogmatismo los intereses partidistas y puedan pensar como como dice Raúl en el medio ambiente porque es una cosa que tiene que ver con la vida no no con situaciones efímeras ni siquiera con este tipo de programas que muchas veces son paliativos solamente necesitamos cuidar el medio ambiente y eso no va a beneficiar solamente a los pueblos originarios sino va a beneficiar a todos los que queremos la vida eso es lo que quiero comentar muy bien gracias Pedro Jorge a guisa de conclusión después de lo que todo lo que nos planteaste que es tremendo pues si danos una conclusión es difícil con gusto pero es difícil no hay palabras de aliento suficientes como para decir que tenemos en el futuro un escenario promisorio sino todo lo contrario un escenario adverso un escenario complicado pero que aún así mi mensaje sería que la sociedad no debe de soltar la toalla y que debe seguir manifestándose en lo que cree en lo que está consciente que debe de ser y en lo que le consta ahí yo creo que el gobierno tiene un espacio enorme de oportunidad para cerrar una pinza que no ha tenido interés en hacerlo porque jamás se ha reunido con la gente de la sociedad yo no digo activistas porque no son activistas es gente de la sociedad que está preocupada porque se está destruyendo su hogar yo no vivo en la península ya se dieron cuenta yo ando por todo el país veo los problemas y los evalúo en función del criterio de mis colegas a quienes siempre invito para que hagan un consenso y que tengamos todo tipo de opiniones también debo de decir que ha habido por supuesto una intensa participación de profesionales de las ciencias biológicas invitados en las últimas esferas de la intervención ninguno de ellos tomando decisiones en ninguno de los espacios de decisión esa es una cosa que me interesa dejarla clara pero decía yo que esa pinza no se ha cerrado por una oportunidad que se pierde y se pierde cada vez más porque voy a citar tres ejemplos rápidamente no porque no hay tiempo esa comisión de ciudadana compuesta por también por representantes del gobierno y los desarrolladores que deberían estar haciendo un trabajo conjunto como sociedad que somos una sola sociedad no existe problemas más importantes a nivel nacional como por ejemplo los espacios en donde tenemos terribles problemas nacionales por accidentes por tráfico incapaz de ser resuelto por las vías de comunicación como este donde no hay una línea ferroviaria y que día tras día perecen o fallecen gente en carreteras me estoy refiriendo por ejemplo a un tramo como puede ser el de México a Guadalajara ahí tenemos una oportunidad terrible no hay una vía de carga y sin embargo ya se tiene una infraestructura de carga en donde no la hay en donde no hay carga y son cinco veces más el tramo al que me estoy refiriendo segundo y tercero para concluir creo que este se presentan momentos oportunos en el futuro cercano para que esta información sea valorada por la gente que nos está escuchando no somos ni románticos ni somos activistas ni tenemos ninguna bandera de gobierno no es un ataque al gobierno tampoco es un ataque al proyecto tengo que decirlo a pesar de que si lo parezca es un ataque a las cosas mal hechas es un ataque a la omisión de regulaciones que han costado décadas construir en términos de transparencia en términos de regulaciones ambientales en términos de derechos humanos que aquí se ha hablado muy poco de ellos las comunidades deben ser atendidas correctamente valoradas su opinión concienzuadamente y puestas dentro de los instrumentos hay una gran cantidad de espacios omitidos de manera dolosa de manera intencional ahí tenemos esa gran oportunidad de no darle vuelta a la hoja cerrar este libro que se abrió y abrir un nuevo libro seguimos siendo mexicanos tenemos que estar unidos y podemos encontrar soluciones aún en los casos más complicados ahorita tenemos dos terriblemente complicados el primero desde mi punto de vista pérdida de biodiversidad y riqueza natural de los ecosistemas más importantes del mundo que tenemos nosotros en la península y segundo el problema del agua el problema del agua es mayúsculo se nos viene un año terrible lo hemos anunciado de muchas maneras yo llevo todo un año dando pláticas en el país con una lógica de comunicación a la ciudadanía basada en lo que tiene que hacer cada hombre cada mujer de nuestro país en materia de cambio climático pues todos tenemos una gran tarea que realizar yo creo que es una oportunidad de oro la que viene adelante de valorar qué cosas nos conviene como sociedad muchas gracias también por la invitación muy bien pues gracias a todos a los cuatro y bueno pues este es un programa de los programas especiales que hacemos en el rapidín nuestra idea es pues traerles ideas puntos de vista de gente comprometida expertos como bien dice Jorge no están contra necesariamente contra el proyecto sino contra las cosas que se están haciendo mal y que pueden dañar comunidades derechos humanos de esas comunidades fauna y sobre todo una riqueza cultural y patrimonial enorme pues les doy las gracias a los cuatro y nos despedimos de veras esperen otro de nuestros programas les agradezco mucho gracias gracias buenas noches hasta luego